Vamos a este otro dato que tiene que ver con los seis ejes principales que están como valores cualitativos del gobierno para el año que viene. Los ejes de infraestructura productiva y social que son planteados como el motor para el desarrollo argentino. Fuerte rol del Estado en la inversión pública de cerca de 800 mil millones de pesos, un valor muy grande respecto de los anteriores, para tratar de recuperar los latidos del corazón económico argentino. Ahí la variable más importante. Después, fuerte inversión en innovación y desarrollo de un 160% más. Y esto no es que tenga una inversión descomunal en la ciencia, pero sí respecto de lo que venían invirtiendo en etapas anteriores. Por eso, entonces, es fuerte. Y sin duda la pandemia ha dejado una sensación de necesidad de invertir en la innovación y en la ciencia argentina importante. Salud, más 50% respecto de lo que traía el presupuesto anterior. Aquí seguramente incluirá lo que ya ha recibido el sistema para afrontar la pandemia. Educación, un 11% arriba. Aquí seguramente va a haber alguna discusión por si este valor está, por sobre lo que hoy se está invirtiendo en valores nominales. Obviamente, descontando la inflación, la inversión no sería del todo grande. Inclusión social, un 50% mayor. Y género y diversidad. Es un ministerio que está debutando, en donde nunca hubo una inversión muy grande. Entonces, ahora, sin duda, el salto cuantitativo es muy grande, de 1.350%, 13 veces más, para decirlo, respecto de lo que se venía invirtiendo. Y, bueno, estos son los valores fundamentales. Y género y diversidad. Es un ministerio que está debutando, en donde nunca hubo una inversión muy grande. Entonces, ahora, sin duda, el salto cuantitativo es muy grande, de 1.350%. 13 veces más, para decirlo, respecto de lo que se venía invirtiendo. Este país iba a la mierda.